Está, está, sí Corre, corre Hay poco terreno, pero claro, no puede parar Son eso, son 5 segundos Claro, claro Qué bueno Sí, tira Así como estamos no se nota que a lo mejor que tire el viento o no parece que vaya a tirar, pero joder, sí, sí, tira Bueno, está un poco flojo ¿Está un poco flojo? Sí, porque... Es preferible más todavía, un poco más de... Sí, un poquitín más, porque si hiciera más, más se podría incluso aterrizar aquí otra vez Te sube... Y te vuelve a atraer Y te vuelve a atraer Y te vuelve a atraer Te puede estar como... Tal... ¿No ves que la tasa es de caída? Ya, ya, sí, sí, sí Bueno, me voy a cortar aquí ya... Y te vuelve a atraer Y te vuelve a atraer